. 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 a las 45 si me mandan porque no hay nada que hacer y yo digo ok pregunta porque tú antes cuando te mandaban así tú le hacías que no porque a veces no quiero yo a veces quiero terminar mi hora completa pero ahorita estoy cansada me duele el vientre deja tu loquera algo en contigo dilo y ya tú 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 ridiculeces a una con la con la confianza con la con la gente es que tú ves que tú eres yo no salgo con 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 otros supuestamente ha salido supuestamente tú te sales para ver lo que tú haces pero voy a ver que tú voy a pegar con Camila y yo le voy a preguntar a Camila que se vea porque no te van a dar el pan no ah porque no te van a dar el pan no lo tienen no lo tienen creo thank you pero no te lo cobraron como lo van a cobrar ya que no te vas a dar el Más a no ver el Más esto no entiendo tú vas a ver cuando quieres bajar con Camila y con Adriana la tía mía que acaba de llegar de Venezuela yo voy a ir en el lugar de adrián y camila pero yo voy a ir en el lugar de ellas y luego llamaba o camu y luego llamó camu camila no no pudo y quizás con quien te va a estar tú allá a reunir yo en el fondo cuando te digo que hay que andar con mujeres lo digo por moda sabe quizás por celos y porque me molesta que no me conteste pero yo sé en el fondo que tú estás haciendo nada de eso como que me crees como que compara como conmigo yo no me quiero comparar contigo está diciendo ok y ahora y si dicen ay ya piensa lo que quieras ya piensa lo que quiera dice una frase que cuando cuando la presa se sienta acorralada o sea no me hace bien el no me hace bien el liceo para se hacen la vista y tengo eso como esto porque con que yo vengo con la persona como esto vengo con el con que yo vengo con la persona porque yo no salgo tú eres la que sale con tus amigos esa mujer no una ola o la gente aquí el tío es así normal no ah ay dios caramba pero sea cuando te pasas a hacer con aquí tutti tu ayer estudiaste 5 minutos te vas 8 en la cocina hablar con mami así que te estudias habla con tu mamá Yo no hablé con tu mamá, muchacho, tu mamá saldió Yo te vi a ti con ella en la computadora, o sea, y sentada y ya en la cocina Pero eso fue un ratito, ni siquiera un ratito, unos minutos Ay La función Pero ¿por qué tú no ocupas de uno para ti? ¿Por qué tú tienes que tomar determinado? Porque yo no me quiero tomar uno completo, yo solo quiero un traguito, un traguito, un poquito Pero ya te he tomado ya tres, ya con tres tragos ya te has tomado, o sea, la cosa mía, o sea, son mía, respeto a los ajenos Y lo que es mío, es mío, lo que es mío, es mío, y ya ok, está bien Y cuando tú quieras hacer yo no te lo puedo volver a ti, te lo digo Bueno, yo llevo otro para que me lo compro Claro, 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 yo llevo otro para que me lo compro Llévate a mí, no me importa Llévate a mí O sea, si te digo, o sea, es mío, no lo estoy pensando, no lo estoy pensando porque es mío, o sea, lo entiendo la gente Pero como él está en una música conmigo, ¿por qué? Eso, o sea, es que eso no se comparte, o sea, o sea, si te digo a ti como un café porque es mío el café Y yo quiero un traguito Tú dices un traguito, pero te lo tomas así todo como si fuera agua, te lo pides Mira, tú eres tan descarado Porque esa comida que yo traje a ti es la comida que me corresponde a mí, en mi brain O sea, yo dejo de comer por ti O sea, yo dejo de comer por ti Ay, o sea, o sea, porque tú quieres, tú crees que yo dejo de comer por otro? Estás loca tú Oye, qué loca Que deja de comer, o sea Yo sé que tú no harías nada por ti Sí, sí, porque esa comida tú no la pagaste, ¿verdad que no? No, es que yo no la pagué porque es la que me corresponde a mí ¿Y por qué tú no comiste? Para ti Para mí, o sea, tú serías ridículo, o sea No, no, no No comí porque no quería, pero Y hubiese sido otra vez Seguramente te mandan comida por ahí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A tu hora de abrir, o sea, para la calle ¿Yo hago? Ya, pues yo sí Así que tú eres ¿Entienden cómo es la gente? Ya, ya, ya ¿Quién sabe?